Bendiciones y larga vida, bendiciones y larga vida a todas las personas y a todo el pueblo religioso, a toda la comunidad religiosa, a todos los seguidores de ILEI Favordara por cualquiera de sus plataformas, sea Facebook, Dicto o Youtube. Nada, estamos aquí para seguir hablando de los sordum pocos salidores, de los sordum que menos incidencia tienen, o de los sordum que salen pocos, o de los que son menos populares. Y en el día de hoy queremos hablar específicamente de Funbara o Funzuzu. Y vamos a estar viendo, como siempre hacemos, todas las cuestiones que atañen a este gran hordum di fa, todas las cosas que tiene este gran hordum di fa en su cuerpo literario, y vamos a ir desmenuzando un poco los caminos que son unos cuantos caminos que va a tener este gran hordum di fa. Nada, vamos a hacer lo que siempre hacemos, vamos a estar dando nuestra interpretación de este gran hordum di fa, que es Funbara o Funzuzu Lona, que reviste gran importancia a la hora del desenvolvimiento religioso de todas las personas, que es lo que está ahí en el fa, por las cosas que nacen, las cosas que van a verse dentro de este signo, y todas estas cuestiones. Nada, sin más preámbulos vamos a entrar, dice que este hordum di fa lo primero que dice es que nació el cargo de Yubona tanto en Yufa como en Sordoboriza. Entonces el cargo de Yubona muchas veces es poco reconocido o menospreciado en algunas de las veces. La Yubona no es más que el segundo padrino o la segunda madrina en el caso del Sordoboriza, donde es la persona encargada de realizar casi todas las cuestiones ceremoniales, porque es la persona que, podremos decir que en todas las cuestiones ceremoniales de iniciación, tanto en Sordoboriza como en Yufa, se encarga de la mayoría de las cuestiones, porque es el que más apegado tiene que estar al iniciado, en cualquiera de estas dos vertientes o en cualquiera de estas dos variantes. Yubona, Oyu Bona, que en Acorda, como se le quiera decir, es una palabra compuesta, casi todas las personas saben qué significa, Oyu significa ojos, Lona o Ona significa camino, por tanto la traducción más acertada de esta palabra, Oyu Bona, es los ojos que velan por el camino del iniciado. Entonces la Oyu Bona, o el Oyu Bona, es un cargo que nace dentro de este gran Odundifá, y que muchas veces es menospreciado, o muchas veces no le damos la importancia que reviste, muchas veces no le damos la importancia que realmente tiene, porque es el encargado directo de cuando falte el padrino, encargarse de todas las cuestiones del ahijado. Digo, cuando falte el padrino, no solamente por la caída del padrino, sino puede ser que el padrino salga de viaje, puede ser que el padrino no se encuentre en ese momento en disposición de acometer ciertas tareas para con el ahijado, porque tenga que cumplir otro tipo de obligaciones, y para eso está el Oyu Bona, que es lo que está diciendo IFA aquí. Dice por qué aquí también nace la medicina del omiero, pero dice por qué el omiero que nosotros preparamos, y que nosotros ripiamos esa hierba, y le hacemos los cantos, los rezos, las invocaciones pertinentes, es medicinal, y por qué tiene poder curativo sobre las personas. Esa es una de las cuestiones importantes que plantea este gran Odundifá. Dice por qué aquí nace el por qué los combustibles avivan el fuego. Y después vamos a estar viendo un camino donde dice por qué Shangón en un momento determinado quería darle candela a los babalagos, y lo que hicieron el lenguayo Orula para contrarrestar esta situación, que es lo que viene hablando este gran Odundifá. Dice por qué el ahuvo que tenga este gran Odundifá no debe sentarse a la mesa, porque si no esto le puede traer ciertas pérdidas, o ciertas contradicciones, o ciertos males en la vida. Dice por qué en un momento determinado marca la corona del santo, marca el por qué la persona tiene que ser santo, tiene que asentar la hoja, o tiene que llegar al sordó brisa para hacer una cumplimentación con su ángel de la guarda. Dice por qué aquí habla la jirafa. Por qué la jirafa, todos sabemos que tiene un cuello largo y pronunciado, y este es el animal que va a predominar dentro de este gran Odundifá. Dice por qué en un momento determinado aquí a la persona lo recompensan con un cargo. Dice por qué a la persona le pueden dar ciertos cargos, ciertas responsabilidades, a consecuencia de una acción positiva que haya hecho. Que fue lo que pasó con los hijos de Olofín aquí, cuando estemos en los caminos. Vamos a ir viendo que los tres hijos de Olofín lo que hicieron fue recibir cargo a consecuencia de la ayuda que le prestaron a Ogún. Dice por qué Ogún es un santo baluarte dentro de este Odundifá. Aquí Ogún tiene que estar reforzado. Aquí Ogún hay que hacerle alegorías porque aquí Ogún enfurece y empieza a cortar la cabeza en más de un camino, y empieza a cortar cabeza. Cuando hablamos de cortar cabeza y de Ogún corta cabeza, es crear obstáculos, crear contratiempos, crear contrariedad en la vida de la persona. Entonces hay que tener cuidado con esta gran divinidad. El porqué aquí dice el porqué en un momento determinado Ogún se encolerizaba. Dice el porqué aquí se viran las botellas vacías. Sabemos que hay un mito dentro de los religiosos que se viran las botellas vacías porque ahí se mete IQ, ahí se meten Ergún, obsesores y estas cuestiones. Pero este Odundifá va a describir un camino donde explica el porqué se realiza esta acción y es para evitar la cólera de Ogún. Y ahorita cuando estemos viendo los caminos, vamos viendo el camino donde esto lo plantea. El porqué los religiosos tenemos la necesidad de cuando terminamos de tomar algún, cualquier botella, virarla para evitar la cólera de Ogún, que es lo que está vaticinando Ogún aquí. Dice el porqué los abuoses se salvaron gracias a Orula y a Leguá. El porqué la persona que tenga Ofunzuzu va a tener la necesidad, si es babalabo, de darle muchas alegorías, rendirle muchas pleitesías a Leguá y a Orula porque fueron los que en un momento determinaron, salvaron a los babalabos, que es lo que está diciendo Ifá. Dice el porqué Ofunzuzu tiene que tener cuidado con robos porque dice que aquí Hiro Sonche le robó el fuego a Ofunzuzu. Dice el porqué Ofunzuzu era el encargado de tener el fuego y Hiro Sonche vino y se lo robó, que es lo que está diciendo Ifá. Por eso es que estos dos Ordón de Ifá se les recomienda a la persona que tenga Ofunzuzu lona es porqué no debe compartir estrechamente con personas que tengan el Ordón de Hiro Sonche porque estas personas tienden a ser enemigos y pueden tener contrariedades y contratiempos incluso irremediables, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porqué hay que, la necesidad de darle de comer a Olorum y a Ochuguá. Ahí se le da de comer al sol y se le da de comer a la luna. Las cuestiones inherentes a cómo se le da de comer al sol y a cómo se le dan de comer a la luna están explicadas correctamente, están explicadas al detalle dentro de este gran Ordón de Ifá pero lastimosamente por aquí no puedo hablar de estas cosas porque dice que aquí cuando la persona le da de comer al sol y a la luna le viene una suerte que fue lo que le pasó a Orula porque dice que la situación en la vida de la persona que es Ofunbara o Ofunzuzu lona es una situación precaria donde Ofunzuzu lona a veces no tenía ni para comer y tuvo que compartir lo poco que tenía con el sol y la luna para que le pudiera llegar una gran riqueza. Dice que hay que tener cuidado con alteraciones nerviosas hay que tener cuidado con alteraciones del gran simpático hay que tener cuidado con alteraciones de los nervios porque esto puede empezar a causar ciertos problemas en su vivir cotidiano que es lo que está diciendo este gran Ordón de Ifá Dice por qué Orula aquí puede estar bravo porque dice que Orula se puso bravo con sus discípulos porque sus discípulos pedían de más Dice que esto es un Ordón de Ifá donde hay que recibir Ordón de Ifá inmediatamente porque aquí dice que el discípulo de Orula quiso estafar a Ordón de Ifá porque le pidió una cierta cantidad de animales extras para el herbo sin embargo Osun lo descubrió se lo dijo a Orula y Olu o Bobó o Asojano lo maldijo y aquí hay que tener cuidado porque aquí se puede sufrir de parálisis aquí se puede sufrir de infarto aquí se puede sufrir de todas estas cosas porque la maldición que le echó a Orula al hijo de Orula que estaba tratando de estafar a Ordón de Ifá era que se le engarrotaban las manos y se le engarrotaban todas las partes del cuerpo entonces hay que tener cuidado con engarrotamiento hay que tener cuidado con artrosis hay que tener cuidado con artritis hay que tener cuidado con todas esas cosas dentro de este Gran Ordón de Ifá que es lo que está diciendo aquí Ifá dice que hay otro santo evaluante que hay que recibir aquí que es Inle dice porque aquí se consagró el Osain de Inle es porque todos los santos independientemente del santo que sea bajaron a la tierra ya lo expliqué en una directa anterior con un Osain y con un Osun pero aquí fue donde se consagró el Osain de Inle aquí es propicio para la persona que tenga Ofun Barra recibir Inle como tal dice porque en un momento determinado los Ergun estaban en la puerta de la casa pero se encontraban tan desatendidos que decían que dentro de la casa no debía vivir nadie porque si no lo atendieran dice porque hay que darle de comer a Ergun en la puerta de la casa dice porque hay que ponerle cosas a Ergun en la puerta de la casa para que deje entrar la suerte porque dice que esos Ergun no están dejando de entrar la suerte adentro porque creen que ahí adentro no vive nadie dice porque hay que tener cuidado aquí de desencanto porque dice que aquí la mujer se desencantó de Orula dice porque en un momento determinado la mujer puede tener un amor platónico para con un hombre puede idealizarlo de alguna manera magnánima y que cuando este hombre realice el acto sensual con ella ella se va a dar cuenta que es un hombre igual que otro cualquiera y se va a desencantar entonces hay que tener cuidado aquí con el desencanto que puedan sufrir las mujeres sobre todo y no creer todo lo que los hombres le dicen o no pintar castillos en el aire o no magnamizar a un hombre y después cuando llegue el coito sensual va a ver que es un hombre igual que otro cualquiera y se va a desencantar con esto y van a venir los contratiempos que dice Ofunzu Zulona que esto pueda tener porque dice que cuando esto sale la opinión sale a resolver las cosas y regresa sin solucionar nada dice porque la mujer que tenga Ofunbarra tiene que tener cuidado tiene que tener cuidado de que manera se gana la vida de que manera en un momento determinado quiera resolver sus cosas porque dice que puede lejos de resolver las cosas puede agravar los problemas que es lo que está diciendo dice porque aquí la gente trata de saber como Ofunbarra vive dice porque la gente trata de saber como Ofunbarra hace sus cosas y que Ofunbarra tiene que mantener la boca callada dice que hay que conformarse con lo que pueda ganar en un momento determinado porque aquí hay cierta inconformidad para con lo que se gana en la vida que es lo que está diciendo Ifá dice que hay que tener cuidado con la guerra de otra persona no la vaya a coger con usted que es lo que está diciendo Ifá aquí una de las obras más grandes que se hace en este Ifá es ponerle melón a Ogún aquí se le ponen tres melones a Ogún que se parten en siete se le hace siete hendiduras a los melones y se ponen encima a Ogún dice que la persona que es Ofunbarra no se puede bañar ni en el río ni en el mar le queda terminantemente prohibido estas dos cuestiones a la persona que es Ofunbarra incluso para que tenga cuidado y no pueda perder la vida dice que aquí hay que darse baño porque dice que hay una mujer que puede dar su caída este Ifá es nefasto para una mujer cuando está enferma porque está prescribiendo Ifá que puede dar su caída que es lo que dice Orula aquí a través de este gran orden Ifá dice que aquí se es útil pero no necesario que fue lo que pasó con el Oyubona que ahorita lo vamos a estar viendo en los caminos que vamos a estar escudriñando un poco acerca de este donde dice que aquí se es útil pero no se es necesario por eso es que yo estaba diciendo que el cargo del Oyubona en un momento determinado está menospreciado o está subvalorado ¿entiendes? porque incluso dice que no es necesario entonces hay que tener mucho cuidado aquí se tiene cuidado con ir preso dice por qué aquí en un momento determinado habían dos hombres presos y se les puso una trampa para ver quién era el que tenía la culpa y lo vamos a estar viendo ahora cuando veamos los signos dice por qué Ofumbara tiene ganas de salir de alguien dice que Ofumbara está cansado de vivir al lado de alguien dice por qué puede haber hastigo dentro del matrimonio dice por qué en un momento determinado Ofumbara va a tener la necesidad de cambiar de aire ¿para qué? para no hastiarse para no cansarse de lo mismo que es lo que está diciendo y fa porque aquí dice porque había dos personas que estaban juntas y que uno lo que quería era salir del otro entonces hay que tener mucho cuidado dentro de los problemas que puedan presentar en matrimonio dentro de los problemas conyugales que pueda tener la persona que ostente este de Ordo Ofumbara sea hombre o sea mujer que es lo que está diciendo y fa dice por qué aquí el primero de sus caminos es el discípulo de Orula donde dice por qué este es un camino bien extenso y voy a tratar de resumirlo un poco voy a tratar de resumirlo un poco de por qué había un discípulo de Orula un babalabo el cual era muy hábil el cual estaba aprendiendo mucho y Orula estaba muy contento con él por el aprendizaje por el rápido aprendizaje que mostraba este muchacho y este muchacho siempre estaba en casa de un abuelo mayor que era el que lo enseñaba pero resulta que un día Odututuba tenía la necesidad de mirarse Odututuba tenía la necesidad de mirarse y fue a buscar al abuelo mayor pero el abuelo mayor no estaba y este muchacho le dijo Dijo, vamos para mi casa que yo te miro. Cuando lo miro, le pidió animales en demasía para realizar un elbó. Cuando Ozun vio a Durdua con todos los animales que llevaba para realizar el elbó, le preguntó que para qué era todo eso. Este le comienza el por qué. Este muchacho le había pedido esta cantidad de animales para realizar el elbó y Ozun cree que hay trampas dentro de esta situación. A lo que va con Ozdua, para donde Ozdua iba a hacerse el elbó. Cuando el elbó que está viendo todo se lo cuenta a Orula y Orula encoleriza y se pone bravo. Por eso aquí se dice que en este IFA Orula está bravo y hay que ver qué se está haciendo mal y qué se está haciendo bien porque hay que tener cuidado con la cólera de Orúmila. Entonces el elbó que lo estaba viendo todo va y se lo dice a Orula. Y Orula que estaba conjuntamente con Azohano, Azohano le dice que se lo deje a él y Azohano empieza a hacer unos rezos y unas invocaciones, a lo cual este abu empieza a engarrotarse. Y ahí la necesidad de llamar al otro abu para que termine de hacerle el elbó correspondiente y bien hecho a Ozdua y con los otros animales hubo la necesidad de hacerle el bó pero al muchacho que se estaba engarrotando para que la enfermedad frenara. Dice por qué todos los animales que traía Ozdua eran blancos y hubo la necesidad de darle de comer al IFA de este babalau, gallina blanca. Dice que en este IFA específicamente todo el pueblo religioso o casi todo el pueblo religioso sabe el por qué Orula plantea en Iyobbe y en otros signos de IFA el por qué Orula come gallina negra pero en este IFA como en Iboribobbe y en otros signos de IFA plantea el por qué Orula va a tener la necesidad de comer gallina blanca. Dice que aquí hay la necesidad de recibir a Ozdua y tener en cuenta que con Ozdua no se puede estar jugando tener en cuenta que a Ozdua hay que darle todo a sus animales blancos que a Ozdua hay que hacerle los ceremoniales como van porque a Ozdua en un momento determinado es el que le crea el problema a la persona que es Ofunzuzulón. ¿Vamos a entender? Entonces aquí hay que tener cuidado porque dice que si la persona se dedica al sacerdocio de IFA va a tener que ser prudente a la hora de marcar los herboces porque no va a poder pedir nada de más para los herboces porque lo están fiscalizando Orula y Asojano. Independientemente de que esto se pueda aplicar a cualquier ámbito de la vida donde podemos decir que la persona en ámbito general no puede tratar de estafar a los demás no puede tratar de querer vivir a costa de los demás. ¿Para qué? Para que sus cosas le salgan bien y para que las maldiciones de los orichas no recaigan sobre su persona que es lo que está diciendo aquí IFA. Hay otro camino donde dice es por qué la mosca fue a casa de Orula. La mosca fue a casa de Orula porque la mosca quería hacer lo que le viniera en ganas. Y Orula le hizo el bo y le dio la virtud y le dio la che de hacer lo que quisiera de poder estar donde ella quisiera. Y la mosca lo mismo se posaba en la comida del pobre que es la comida del rico que estaba en Ile Olófín, que estaba en Ile Loya, que estaba en el cementerio, que estaba en donde ella quisiera. Y Olófín, contrariado con esta situación de que la mosca hacía lo que le daba la gana, la puso a prueba, trató de ponerla a prueba. Cogió dos emisarios y cogió dos esteras. En una estera envolvía una hiena y en la otra estera envolvía un tigre. A la estera de la hiena le puso un ilequé blanco y lequé significa collar. Le puso un collar blanco y a la del tigre le puso un collar blanco y rojo. Y mandó a emisarios a casa de la mosca y tenía que avivinar lo que había dentro de las dos esteras y no le iba a dar muerte. A lo que la mosca había ido a casa de Orula y había hecho el bo con anterioridad. La mosca, los emisarios salen a buscar a la mosca pero antes pasan por la plaza. En la plaza vivía, tenía un negocio, la madre de la mosca, que lo que hacía era vender rosita de maíz. Y en este orden se le pone rosita de maíz a todos los santos, empezando por el lenguaje. La madre de la mosca vendía rosita de maíz, a lo que los emisarios del rey paran, compran rosita de maíz y cuando compran rosita de maíz van a donde están las esteras y le preguntan a la hiena si quiere rosita de maíz y le preguntan al tigre si quiere rosita de maíz. Y le piden a la madre de la mosca, le piden aguardiente. Esta le dice que los espera un momento, que va a buscarle un aguardiente muy bueno que tenía guardado. Y lo que hace es que le avisa a la mosca, que en este pataquín, en específico se llamaba Ololofo, le avisa de lo que viene y cómo viene. A lo que la madre trae el aguardiente, estos señores le preguntan la dirección de la mosca, ella se las da y resulta que por el camino la mosca sale a increparlos y ellos le dicen que iban por mandato de Olofin a su casa a ponerle una prueba y la mosca le dice que con un tigre y con una hiena no lleguen a su casa. A lo que estos emisarios recogen los animales de nuevo, miran donde está Olofin, le hacen el cuento y Olofin dice que dejen a la mosca hacer lo que le dé la gana, que para eso tiene a Che, que la mosca es terrible, muy inteligente. Entonces, ¿qué quiere decir Ifá con esto? Dice Ifá es porque la persona que es o Fumbara o Funzuzu va a hacer en un momento determinado lo que le dé la gana. Es una persona que va a estar viajando constantemente porque dice aquí que la mosca lo mismo estaba en Ileloia, que es la plaza, que estaba en Ile Olofin, que es la casa Olofin, que lo mismo estaba en el Dibbe, que era en el río y se aposaba lo mismo en la comida del pobre como en la del rico. Entonces dice que la persona va a ser una persona que va en un momento determinado de su vida a viajar bastante, va a ver cosas distintas bastante y va a conocer varios mundos o va a conocer varias costumbres, va a conocer varias culturas y varias identidades, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Y que la persona es muy inteligente, la persona que es o Fumbzuzu es una persona inteligente en demasía, que es lo que está vaticinando aquí Ifá y que tiene la bendición de Orula y Olofin para hacer lo que realmente le venga en gana, que es lo que está queriendo decir aquí Ifá. Y que Moferefun la madre de la persona que tenga o Fumbzuzu, que fue la que en un momento determinado lo salvó de lo que venían a hacerle. Aquí hay la necesidad de ponerle rosita de maíz a todos los santos. Dice que este es el artimú específico de este gran orden de Ifá y con el que va a resolver grandes problemas. Sobre todo hay que ponerle rosita de maíz a el lenguaje para resolver todos los problemas en la vida de Ofunzuzu, que es lo que está diciendo aquí Ifá con este gran camino. Dice por qué había un tiempo donde las personas se quitaban el corazón para bañarse. Dice por qué en un momento determinado las personas se quitaban el corazón para bañarse y que había un hombre que tenía tres enemigos, pero que era un hombre muy suspicado, era un hombre muy inteligente, era un hombre muy hábil. Y estos enemigos le ponían trampas y el hombre no caía en estas trampas. Fue a mirarse con Orula y Orula le dijo que no abusara de su estrella y de su suerte. Pero este hombre no hizo caso y no hizo el hervor. Estos tres hombres invitaron al otro a bañarse en el río y que después harían una comida en su honor. ¿Qué pasó? Cuando se quitaron el corazón para bañarse todo en el río, este hombre también se lo quitó y lo guardó. Por consiguiente, los enemigos lo que hicieron fue cambiar el corazón por una piedra. Hay un camino que dice, hay dos versiones del camino. Un camino que dice que cambió el corazón por una piedra y con otra piedra, escacharon el de él. Y hay otro que dice que sencillamente pusieron una piedra encima y este hombre no lo pudo coger y lo que hizo fue ahogarse en el río. Dice por qué la persona, o fue un barra o fue un susulona, no puede tener buen corazón, tiene que poner su corazón fuerte porque no le puede entregar el corazón a las personas porque las personas no lo van a considerar o no se lo van a agradecer, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice por qué en un momento determinado la persona tiene que endurecer su carácter. Dice por qué en un momento determinado la persona no puede ser tan sentimental o tan nostálgica y que tiene que endurecer un poco el corazón para que los demás no jueguen con él, que es lo que está queriendo decir Ifá con este gran camino que está vaticinando este Ordundi Ifá. Dice que hay otro camino que habla de los hijos de Olofín. Dice por qué los hijos de Olofín estaban acostumbrados, Olofín tenía tres hijos y estaban acostumbrados a que todos los días Olofín les daba una moneda y ellos con esta moneda hacían lo que querían. Pero hubo un momento determinado en que Olofín no tenía dinero y en vez de darle una moneda les dio un melón a cada uno. Estos muchachos salieron a la calle y se pusieron a comentar que cuando más falta la silla que le dieran la moneda porque tenían cosas que comprar su padre lo que le había dado era un melón. Olofín venía de ganar una guerra y venía sofocado. Y vean a los muchachos y le preguntan que qué les pasa que por qué están blasfemando. Y esto les explican la situación y Olofín que no había comido melón en mucho tiempo les pide un melón y lo empieza a comer y sacia su sed. A lo que los demás muchachos también le dan su melón y Olofín se come los tres melones y por saciar su sed y aplacar sus energías les da tres cargos a los muchachos. A uno lo hace gobernador, al otro lo hace jefe de higiene de la ciudad y al otro lo hace el abode del pueblo. Dice aquí Ifá el por qué para ascender en el trabajo, para buscar posición, para obtener posición en la vida, la obra se le pone tres melones a Olofín. Dice el por qué se le pone tres melones a Olofín y el por qué no se protesta por el dinero que puede entrar o no puede entrar. Que es lo que está diciendo Ifá. Dice el por qué usted va a tener la necesidad, la persona que es Olofín suzulona, va a tener la necesidad de cuando usted vea a alguien por la calle, darle de lo poco que usted pueda tener. Que eso le va a traer suerte. Que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá el por qué aquí Olofín es un santo avaluarte y hay que hacerle grandes alegorías, grandes alegocías a Olofín y pedirle por tener posición, porque Olofín es el que da la posición y es el que da el trabajo aquí en este gran Orden de Ifá. Hay otro camino que plantea el rey enfermo. Dice por qué había un rey que estaba enfermo y los médicos de la corte trataban de curarlo y no podían. y Orula llegó al pueblo y dijo que él era capaz de curar al rey. Cuando Orula cuando el rey oyó esto lo mandó a buscar y Orula puso unos jehue en la cabeza del rey y se retiró y al otro día el rey estaba bien. Aquí hay que hacer robación de cabeza con el rey la jehue que prescribe este gran orden de Ifá. Dice por qué ya el rey estaba bien y mandó hacer un banquete en honor a Orula donde participaran los médicos pero participaron Orula también los médicos se confabularon para darle muerte a Orula porque los había dejado en ridículo porque ellos llevaban mucho tiempo tratando de curar al rey sin obtener resultados. Orula se miró antes de ir a la fiesta y en vez de entrar a la fiesta se quedó paseando por los jardines del palacio. Cuando el rey vio que Orula no llegaba mandó a Gung a buscarlo Orgún fue a buscar a Orula y lo encrevó y le dijo que por qué no entraba que el banquete era en su nombre Orula le prescribió de por qué no iba a entrar porque cuando entrara iba a encontrar la muerte porque lo estaban esperando con una trampa que le dijera al rey que él iba a estar comiendo en la cocina. El rey cuando Orgún le da regado va a ver si Orula está en la cocina y realmente Orula estaba comiendo en la cocina. El rey a partir de ese momento declara que Orula va a ser su consejero personal y que nadie lo podía tocar bajo la pena de muerte. O sea el que tocara a Orula estaba condenado a morir. Dice ¿por qué en un momento determinado? Aquí hay que tener cuidado a la persona que tenga este gran orden y fa cuando lo conviven a una fiesta cuando lo conviven a una cena cuando lo conviven a cualquier evento va a tener que buscar la forma y la manera de pasar desapercibido en este evento va a tener que buscar la forma y la manera de ir tarde de retrasarse para que el que esté dirigiendo este evento sea el que se dé cuenta de la falta de esta persona y sea el que lo mande a buscar para que así pueda sortear las trampas que puedan haber para usted en esa fiesta en ese convite en ese lugar donde lo puedan invitar que es lo que está diciendo y fa porque dice aquí que a Orula le querían hacer trampas para matarlo a consecuencia de que puede dejar en ridículo a otra persona dice porque la persona que es o fun su su puede en un momento determinado a consecuencia de su gracia a consecuencia de su talento a consecuencia de su conocimiento dejar en ridículo a personas incluso más viejas que él que se suponía que tuvieran más conocimiento o más preparación para resolver un problema y que esto vaya a levantar ciertas envidias y ciertas y ciertas malas influencias para esta persona que es o fun barra o fun su su no me hago entender dice porque en un momento determinado aquí habla del camino donde nace el oyubona o la oyubona porque dice se es útil pero no necesario dice porque Olofín quería hacerle ifá a uno de sus hijos y había varios babalabúos en el pueblo a los que Olofín mandó a buscar porque Olofín quería hacerle ciertas preguntas para determinar quién era el que estaba capacitado para hacerle ifá a su hijo Olofín ninguno de los 15 babalabúos que estaban en el pueblo lo convence y se mira con orla y se ve este de un ifá donde dice que hay un babalabú que está en el campo que es el indicado para realizar la ceremonia Olofín manda a buscar a este babalabú del campo que era un babalabú que vivía en las afueras de la ciudad pero que se dedicaba al estudio pero también se dedicaba a las labores agrícolas y cuando lo manda a buscar este babalabú se presenta vestido no muy bien vestido un poco sucio de trabajar en sus labores agrícolas y Olofín le dice que tiene que hacer el ifá a su hijo a lo que él acepta pero designa a un ayudante con él y cuando él termina de hacer el ifá él le dice a Olofín que se retira de nuevo de su campo y Olofín le dice que no que a partir de ese momento era él el abue del pueblo a lo que él dice que sí pero que él iba a tener un ayudante que era Oyu Bona que iba a ser Ofunzu Zulona igual que él entonces ahí es donde nace el cargo de Oyu Bona para cuando él no tuviera o no tuviera tiempo o tuviera otro tipo de obligaciones Oyu Bona que era Ofunzu Zul también podía atender a la hija y a partir de ese momento nace el cargo de Oyu Bona tanto para Ifá como para Sordó Orisa como para cualquier consagración que se vaya a realizar este es el camino que explica el nacimiento de este gran cargo dentro de nuestra religión entonces lo primero es que aquí si es Oyu Bona o Fumbara tiene que estudiar en demasía porque si no Olufín dice que no lo va a encontrar el acto para desempeñar los cargos religiosos dice porque aquí esto es un ifada de fiscalización es porque los santos están mirando si los abuos estudiamos o no estudiamos dice porque en un momento determinado una ropa bonita o estar bien vestido o vestido de limpio con un gorro unos collares eso no da la magnitud del conocimiento del abu que era lo que hacían los que vivían en la ciudad que vivían bien vestidos con ropas elegantes sin embargo no tenían el conocimiento que tenía el abu del campo entonces es necesario el estudio profundo acerca del conocimiento de Ifá que es lo que está vaticinando Ifá en este gran orden y el respeto por el oyubona el respeto por la oyubona la consideración hacia ese gran cargo dentro de nuestro proceso religioso que es lo que está vaticinando Ifá dice porque en un momento determinado el lenguaje salvó los abu dice que Changó quería darle candela a los 16 abu que vivían en el pueblo y que consiguió dos tanques grandes de petróleo para cuando pasaran por ahí derramarlo y darle candela el lenguaje Changó le pide ayuda al lenguaje para hacer esto y el lenguaje va y se lo cuenta a Orula y le dice que Changó dijo que cuando él se retirara y vinieran a pasarlo bajo el agua él le iba a dar candela a todos Orula le dice a el lenguaje que busque dos tanques de agua y que cuando él se retire eche el agua en el piso para que cuando Changó eche el petróleo el fuego no se encienda y así fue como en un momento determinado se salvaron los abuces este Ordu habla porque los combustibles incentivan el fuego este Ordu habla porque en un momento determinado la persona tiene que tener cuidado con quemadura porque en un momento determinado hay que ver los consejos de Ita de Changó porque en un momento determinado hay que ver las dudas que se tienen con Changó porque en un momento determinado la persona aunque sea babalabo si tiene hecho Changó no puede perder las costumbres que tenía anteriormente porque Changó se va a colerizar que es lo que está diciendo este dragón de Unifagi entonces hay que ver qué dudas se tienen con Changó cuál es el prerrogativo hay que hacerle a Changó para que Changó sea flaque porque dice que Changó quería darle candela a los babalabos entonces hay que tener mucho cuidado aquí en este Ordu Unifagi con estas cuestiones diciendo aquí Dice por qué hay que rendirle moforisbal a Leguay y Orula que fueron los que en un momento determinado tuvieron la sabiencia y tuvieron el conocimiento para contrarrestar la trampa que Changó le tenía hecho a los babalabos por eso aquí se les da las gracias a Leguay y Orula que es lo que dice Dice por qué en un momento determinado habían dos hombres que estaban presos por eso yo estaba diciendo ahorita que hay que tener cuidado con ir presos dice que habían dos hombres que estaban presos uno que estaba borracho y uno que estaba loco pero las autoridades pensaban que ellos lo que se estaban haciendo para evadir la responsabilidad y dieron la orden de que cuando fueran a llevarles la comida dejaron la puerta abierta a ver cuál de los dos trataba de escapar cuando dejaron la puerta abierta el que estaba borracho supuestamente trató de escapar y lo consideraron culpable porque el que estaba loco lo que hizo fue arrodillarse abrir las manos al cielo y decir que qué bueno que había salido del otro y decir que qué ropa más linda la quiero para mí se refería a la ropa de Reo no tenía miedo de estar preso porque estaba loco realmente dice porque aquí hay que tener cuidado con bebidas alcohólicas y con y con episodios de locuras transitorias dentro de este gran orden de un difado pero también hay que tener cuidado porque se va a preso y no puede intentarse fugar porque entonces la condena se le multiplicará que es lo que está vaticinando aquí Orula dice porque hay una persona que está loca por salir de otra dice porque hay una persona que ya no soporta la persona que tiene al lado que de cualquier manera se la quiere quitar incluso perdiendo la libertad no importa pero se la quiere quitar de encima lo antes posible entonces hay que tener cuidado dentro del matrimonio no vaya a ser que el matrimonio no se soporte hay que tener cuidado con las relaciones familiares no vaya a ser que la misma familia no se soporte y que le dé lo mismo hacer cualquier cosa por salir uno del otro que es lo que está vaticinando Orula aquí dice porque en un momento determinado Orgún era un guerrero indetenible y dice porque él se iba a los distintos lugares librado a las batallas y que un día llegó a la tierra Iré donde en esta tierra ganó la batalla y lo que hizo fue poner a su hijo al frente de esta tierra y él siguió adelante librando guerra pero que se demoró mucho tiempo en venir a esta tierra y ya cuando llegó ya no la conocía y se estaba haciendo un rito que tenían por costumbre los habitantes de esta tierra que eran que eran mediante señas y no se comunicaban mediante lenguaje verbal sino mediante señas por un espacio de tiempo prolongado y así estaban haciendo un rito pero Orgún cuando llegó no entendía nada de aquello porque hacía mucho tiempo que no venía y vio el por qué las botellas estaban encima de la mesa o las garrafas estaban encima de la mesa que habían tenido el vino de Palma vio por qué los platos estaban encima de la mesa con las sobras de la comida y que sin embargo a él nadie lo atendía nadie lo escuchaba nadie lo miraba y pensó que era desconsideración de las demás personas y lo que empezó fue a dar con su machete a todas estas garrafas y empezó a cortar cabezas por la ira con que venía de la guerra a lo que su hijo tuvo que venir y darle de comer y de tomar para que algún se calmar y algún dictaminó por qué los hombres aunque tuvieran mucha valentía iban a tener que tener un lugar donde iban a tener que descansar un lugar donde iban a tener que comer y descansar para poder seguir teniendo sus batallas y sus cosas dice aquí el por qué explica claramente lo que yo estaba diciendo anteriormente el por qué las botellas se viran que hay una creencia de los viejos que es porque Iku se introduce y todas estas cosas pero este camino explica literalmente que es para que Ogún no se encolerice el por qué las botellas se viran en algún momento determinado para no demostrarle a Ogún que en esa botella hubo bebida y no se le brindó a él que es lo que está vaticinando y faz dice por qué la persona tiene que controlar su genio y su mal carácter porque aquí Ogún lo que hacía era encolerizar por cualquier cosa dice por qué la persona tiene que tener cuidado no se vaya a quedar sola y nadie lo vaya a querer atender la consecuencia de su mal carácter que era lo que le pasaba aquí a Ogún dice por qué la persona tiene que tener cuidado no se vaya de su casa por un espacio prolongado de tiempo y cuando regrese ya las personas no lo tratan igual e incluso ya no conozca ni las propias costumbres de su casa ya no reconozca ni su casa propiamente dicho entonces hay que tener cuidado aquí con estas cosas que es lo que está diciendo aquí Ifa dice por qué aquí hay un esbo dice por qué cuando el olor de un mar iba a crearle el mundo miró a varios horichas con este otro de un Ifa y le vaticinó que tenían que hacer el esbo con una cadena y siete llaves y que el único que lo hizo fue Orula y que bajo siete llaves estaba la hija de Olófin en un castillo y que Orula con el esbo que hizo fue capaz de llegar ahí pero que esta mujer siempre le estaba pidiendo a Orula y Orula le estaba concediendo las cosas y ella siempre le estaba mandando al dimuse y cosas buenas pero cuando Orula logró entrar con las siete llaves donde ella estaba y realizaron el acto sensual ella dijo que Orula era un hombre más era un hombre común y corriente y se desencantó por eso estaba hablando de desencanto dentro del matrimonio es por qué la mujer se puede desencantar del hombre en un momento determinado es por qué la mujer se puede hastiar del hombre es por qué la mujer puede haber puesto al hombre en un pedestal y de pronto bajarlo y entonces pueden venir las consecuencias y los contratiempos y las contrariedades dentro del matrimonio y puede llegar incluso a la separación del matrimonio que es lo que está diciendo dice porque en un momento determinado yo estaba explicando por qué Orula tuvo la necesidad de compartir con el sol y con la luna para que le llegara una suerte dice porque la persona que fue un bar o fue un susulona va a tener la necesidad de pedirle al sol y a la luna y darle de comer al sol y a la luna los ritos para darle de comer al sol y a la luna por favor busquen a una persona que esté capacitada para hacerlo que tenga los conocimientos mínimos indispensables para hacerlo pero dentro del corpus literario de o fue un bar o fue un susulona viene escrito el rito completo bastante completo y lo pueden hacer por ahí alguien que esté capacitado para hacerlo señores nada dice porque en un momento determinado aquí hay que tener cuidado porque aquí dice que habían tres cazadores y los cazadores fueron a cazar leones y había un cazador que le daba lo mismo cazar león grande que chiquito y era el que estaba mandando la carne de león para para el pueblo pero los otros dos cazadores decían que eran ellos pero hay que tener cuidado aquí en este otro unifá con la pérdida de una extremidad superior aquí se puede perder un brazo aquí se puede perder un dedo aquí se puede perder una mano que fue lo que le pasó a estos dos cazadores hay que tener cuidado aquí en qué trabajo o fue un vara porque el trabajo que desempeña lo puede llevar a perder un miembro de una extremidad inferior de una extremidad superior perdón que es lo que está diciendo del otro unifá nada hasta aquí es lo que quería traerles el día de hoy espero que ofumbara le haya servido la explicación que le di de todos estos caminos y de todas estas cuestiones que dice ofumbara nada nunca les deseo suerte porque la suerte nosotros los que tenemos en el faioricha tenemos 75% de la suerte hecha y la demás la hacemos con los esboces las rogaciones y las prerrogativas a orula y a nuestros santos y con la obediencia a nuestros hitaces que la bendición de los finos los tumares siempre los alcance y nos estamos viendo para seguir hablando de estos signos recuerden que se pueden suscribir al canal de youtube y ver las directas todas las directas están ahí y por hoy voy el bocheche